Y en el momento en el que apareció Jenny, ella me levantó a mí del suelo, me cogió por las caderas, por las piernas, no recuerdo bien, me levantó del suelo, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo, nos abrazamos, ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y yo le dije, olvídate del penalti, ha estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este Mundial. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, un piquito, y ella me dijo, vale. Fue el piquito, durante todo este proceso, con varios manotazos en mi costado, y despidiéndose con un último manotazo en el costado, y yéndose, riéndose. Esa es la secuencia de todo, que todo el mundo entendió, que todo el mundo, como una anécdota, y sobre todo, lo más importante, ella ya dijo que era una anécdota y demás.